Esto va para ti chiquita, váyale Perdóname Si yo me atrevo Pero es que no puedo Guardarlo en mi pecho Tampoco no puedo guardarlo en mi corazón En esta cumbia En esta cumbia Yo te digo todo Con este ritmo Te digo que te amo Tampoco no puedo guardarlo en mi corazón El alegre de veras El alegre de veras Y sus teclados Y sus teclados El alegre de veras Y sus teclados Tampoco no puedo guardarlo en mi corazón El alegre de veras El alegre de veras El alegre de veras El alegre de veras Y sus teclados El alegre de veras 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 Coz. El alegre de veras Lo Virgin La princesa El alegre de veras El alegre de veras El alegre de veras Con ustedes, el Chivo López Como se baila en San Martín Pérez, Oaxaca y todo Guerrero Primo ¿Y cómo es que se baila, compa? ¡Samuel Méndez! ¡Eso! 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 Y el saludo va hasta Trigat 정veras especial para el compa Félix López Duran ¡Echelo, compa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!